Aquí nos encontramos en la comisión que está designada para investigar acerca de la tala y la deforestación de Arién. Estamos aquí con la señora Karen, representante de la comarca Emberá. Clélia Mesúa. Clélia Mesúa, disculpe. ¿Nos puede comentar un poco acerca de los comentarios que usted decía acerca de la corrupción que impacta todo el tema de la deforestación en el de Arién? Sí, mire, nosotros en este momento no tenemos ninguna autoridad en la comarca, ni cacique, ni Ediberto. Ellos son Edifonso Ají, Fungi como cacique y Ediberto como presidente del Congreso. Pero sin embargo son autoridades corruptas que han estado por cinco años saqueando a la comarca, o sea, saqueando, destruyendo nuestros recursos valiosos en este momento, protector de nuestros ríos, que son los árboles milenarios. Y sin embargo se pusieron de acuerdo con el señor ministro de Mi Ambiente, siempre, y así como también el viceministerio Feliciano Jiménez con el gobierno de Varela, usurpando los cargos, nosotros nombramos la Arecema con una autoridad, un cacique regional, sin embargo como no quiso firmar proyectos de madera, lo que hicieron fue, hicieron todo lo posible, sacarlo y solamente eligen a un cacique otro para que le hiciera caso y firmara todos los permisos comunitarios, y entonces eso es lo que ha pasado, pues entonces nunca ha rendido desde que desde 2014 que él fue electo mediante, han sobornado todas las autoridades con dinero de la empresa madera y desde entonces nosotros empezamos a quejarnos ante el gobierno, trajimos pruebas, denuncias para que se despusiera esa persona e hiciéramos una nueva elección. Sin embargo, nunca hubo ningún apoyo de parte del gobierno, es más, cuando nos enteramos, ah no, ya lo recanocieron, ya le dieron su carnet y eso fue lo que pasó, y no sabíamos que había un complot entre la empresa Land Green y Ediposo Ají, y el ministro SEMPRI porque ellos estaban exportando madera en Tuca a otro país o a China, es lo que nosotros nos enteramos, entonces por eso es que nosotros no lo reconocemos para nosotros, no hay ninguna autoridad en este momento. Señora Mesúa, hasta el momento, ¿cuántas empresas están sacando madera de la comarca en Verabona? Bueno, miren, el único ahorita a título de propiedad, como quien dijera, es Land Green, y es un monopolio, es un monopolio, y tiene gente, empresas pequeñas, como subcontratados, como que para que nos digan que es el único que está extrayendo madera, y eso es lo que ha pasado últimamente. ¿Cuántas hectáreas están sacando? Bueno, hectáreas es una buena cantidad, en la comunidad de Marragantí, en las otras arriba, Bajo Chiquito, La Esperanza, Barranquillita, La Pulida. ¿Y desde hace cuánto tiempo se viene dando la situación? Ellos están desde 2006, en 2006 están extrayendo, y entonces ya no pudimos aguantar más, porque ¿hasta cuándo? Entonces la demanda, la demanda que hicimos al gobierno de Varela, nunca, nunca puso cuidado en eso, porque supuestamente ellos son ambientalistas, mi ambiente, supuestamente, ahorita dice mi ambiente, no es Anán. Entonces, si es realmente ambientalista, debiera haber protegido o frenar, pese a que la comunidad viene con nosotros, porque todo fue promovido por dos señores, a las comunidades, para que hicieran solitud, como proyectos comunitarios, que benefician a la comunidad, pero hasta ahora no hay ningún beneficio que haya generado esos proyectos a nivel de la comunidad. ¿Hasta la presente cuántas quebradas o ríos han sido afectados desde donde se viene extrayendo la madera de los bosques? Río Tuquesa, río, río, sobre todo mi río. ¿Y ese río que les da el agua potable a ustedes? Es el que nosotros, todas las comunidades, todos los miembros de la comunidad bebemos de ese río, porque hasta ahorita no tenemos ninguna agua de pluma, vamos a decirlo así, no hay ningún proyecto para nosotros. No hay agua potable. ¿Ustedes pudieran hacer? Y encima de esto, está siendo invadido nuestra, en este caso, río Tuquesa, con gente extranjera que se llenan, usted vaya a Puerto Peñita, eso es como si estuviera en un momento de carnaval, de gente de diferentes colores, ahí bajan a lo largo del río, y entonces, ¿qué sucede? Como el río es tan caudaloso, esta gente va caminando de noche y de día, o están dormiendo en la playa, lo arrasan en la creciente y se mueren. Y entonces, ¿a dónde van a parar esos desperdicios de gente? Porque cuando al final encuentran huesos nada más. ¿Qué río es ese, perdón? El caudaloso que usted dice. Río Tuquesa. Y entonces, aparte de eso, cuando ellos son cantidades que llegan 500, 800, se quedan a lo largo de la comunidad de ese río, y entonces desfecan en la playa. Y entonces, cuando arrasan, no tenemos derecho a una mejor vía, pero sin embargo nos están sacando millones de dólares, esas empresas, esos señores se están llevando el dinero, junto con el Ministerio de Ambiente del pasado gobierno. Por eso es que nosotros estamos muy preocupados, porque no se ha resuelto ningún problema hasta el momento, para como decir que, qué beneficio hemos recibido. ¿Cuál es la mayor cantidad de especies que les han sacado de sus bosques? Clase de madera. Mira, en el 2016 fue cocobol, cosa prohibida para las comarcas. Y fuera de, supuestamente para ellos, fuera de corta anual, que el Fondo Mundial para la Naturaleza también hizo denuncia, que era cierto que ellos estaban sacando la cumbia de maragantín fuera de corta, o sea, en tiempo que ellos tienen permiso para talar la madera. Entonces, también han sido los guayacanes, o sea, árboles duras, maderas duras, ellos han estado sacando. Ese es con respecto a la deforestación ilegal, ¿cierto? Esa deforestación. Porque nosotros decimos que es deforestación ilegal, porque para todos los proyectos que es para las comarcas, tienen que pasar por los conductos de un organismo de consulta que se llama Consejo de Nucos. Es una reunión de todos los nuconas de la área, si se aprueba o no se aprueba. Y luego tienen que pasar por los conductos del Congreso Regional, y luego, finalmente, al Congreso General. Si se aprueba o no se aprueba, como han sido proyectos tan grandes, como se han destruido tantos bosques, han instalado tanta madera, es aún más sin manejo. Esa es la peor cosa que no hemos enterado, no hemos enterado, sin el manejo. O sea que, ANAN le da el permiso y no va a supervisar. No va a supervisar. Es el dolor más grande. O sea, alguien decía que el ANAN o mi ambiente, su tarea es de supervisar, supervisar o fiscalizar. Pero eso no se da. Nunca se ha dado. Por eso que esa gente, tanto las talas furtivas, no deja, es permanente, ese robo de árboles, también por las talas furtivas. ¿Cómo les ha afectado a ustedes la deforestación para la fibra que ustedes utilizan para hacer el tejido de sus canastas y para el cocobolo que utilizan para artesanías? Mira, ya, ya, primero, ese en el río. El río se está secando. Ese, se está llenando de lama. ¿Cuál río? Los ríos que están extrayendo la madera. El río Tupiza, el río Tupiza, esos se están llenando de lama. Entonces, las artesanías, la fibra vegetal. o sea, también está siendo desforestada. Cuando esos árboles caen grandes, se llevan todos los árboles que están alrededor. Entonces, igual que los animalitos, también que viven en la, ¿cómo se llama? La águila, la arpía, también ha sido víctima de esto, porque hay cosas valiosas que tenemos en Panamá y en nuestra comarca también están pues, pero entonces, cada vez se va a aislar, no sé, y no tiene protección. Ahorita no tenemos ninguna protección porque desde que se paralizó. Ustedes, ustedes piden a esta comisión investigadora que se traslade hacia la comarca para que verifiquen y para que conversen de vivo con los moradores. Para que, o sea, para hacer una investigación, para hacer un inventario, para saber cuántos árboles realmente ellos se han llevado porque la NACNIC maneja esa información. Entonces, las empresas en las que últimamente nos dimos cuenta, ellos son los medidores, ellos son los que venden, ellos son los que dan las cifras a la comunidad. La misma empresa. La misma empresa. Mide, inspecciona y se lleva. Se lleva. Así que no hay control. ¿Por qué? Por ningún miembro de estos señores, los ladrones, le dieron esa facultad a ellos. Entonces, eso es doloroso, tristemente, como para decir que estamos contentos. Por favor, Dios mío, dígame. Muchas gracias. Muchas gracias.